Música Déjeme que voy a ir a buscar a mi lugar otra poesía. ¿Sabe qué? Es una nana la que encontré. Ah, entonces es la que más me gusta a mí. Pero tengo muchas. Justo encontró la que más me gusta. Tengo muchas. Ya vamos a ver si es la que más le gusta. Después va a tener tiempo para elegir. ¿Vamos? ¿Con una nana? Pajarito que duermes en la laguna. No despiertes al niño que está en la cuna. A dormir va la rosa de los rosales. A dormir va mi niño, porque ya es tarde. Pajarito que cantas junto a la fuente. Cállate, cállate, que mi niño no se despierte. ¡Qué bonito! ¿Vio qué dulce? Muy, pero muy bonito. Me encantó, Ceci, ¿eh? Bueno, me alegro que le haya gustado. Segundo, te voy a... La cadena te está pegando al micrófono. Vamos con la nue... Vamos con esta, de vuelta. Ahora hacemos el cambio de cámara y decís, ¿le gustó? Bien. Ahí está. A ver, viene el cierre de esta... Listo. ¿A quién me ha echado el doctor? Listo. Te digo la autora. O yo te pregunto. Ajá, dale. ¿Le gustó, Juanjo? Me encantó, Ceci, me encantó. ¿No me dijo quién es la autora de este cuento? La autora de esta nana es María Elena Walsh. Ah, me parecía, me parecía que era algo conocida. Es muy bonita, es muy bonita. Es muy linda, muy linda. Y, ¿sabe qué? Tengo mucha... La autora de esta nana es María 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 Gracias por ver el video.